El dios verraco de la cumbia, el dios verraco de la cumbia En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Compa, se me pueden reventar Compa, yo siempre voy a bailar El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales Las joyas de la costa Seventa y ocho revoluciones por el mundo Las joyas de la costa Seventa y ocho revoluciones por el mundo Soy Nancy El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Soy Nancy El dios verraco de la cumbia El dios verraco de la cumbia Compa, nadie me puede humillar Soy Nancy Tengo ganas de la cumbia Soy Nancy El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales El auténtico embajador de la cumbia en México Y sus ritmos tropicales El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México El dios verraco de la cumbia El dios verraco de la cumbia El dios verraco de la cumbia en México 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 El dios verraco de la cumbia en México